No hemos tenido un Relief Rally desde que comenzó esta bajada en noviembre. ¿Cuándo lo iremos a tener y qué representaría? Vamos a ver eso en el video del día de hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que estén todos fenomenalmente bien este jueves 27 de enero. Ya cerca del cierre de enero y nos acercamos a un nuevo cierre de vela mensual. Nuevos indicadores, nuevas muchas cosas. Así que en los próximos videos estaremos viendo esos aspectos. El día de hoy tenemos un video en donde revisaremos Bitcoin de algunos ángulos. Vamos a ver el rechazo que obtuvo ayer de la línea del CPR mensual que habíamos estado revisando durante esta semana y la semana pasada. ¿Qué puede representar? Y por supuesto veremos la opción de un Relief Rally que nos merecemos. Nos merecemos un Relief Rally que no hemos tenido. Por supuesto bastantes noticias y mucha información. Algunos indicadores y la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin al final. Como normalmente lo hacemos. Primero que nada comenzamos agradeciendo a los ya 99.600 suscriptores. Cerca de los 100.000. Nos faltan 400. A ver si tú todavía no le has picado el botón suscribir. Por favor ayúdanos a llegar a los 100.000. Y pasamos a la sección de noticias en donde comenzamos con esta. Pues obviamente la nota principal de Jerome Powell. La junta de ayer de la Fed. Que aquí nos hace esa carita de me los estoy fregando. Pero básicamente hice ayer un short rápidamente en YouTube explicando el sentimiento en ese momento. En donde prácticamente dijo las cosas no han cambiado. Seguimos igual que lo que dijimos en diciembre con el plan de ir subiendo los rates. De ir tratando de controlar la inflación. Y seguir bajando nuestras compras de acciones o bonos del gobierno. Aunque también dejó la puerta abierta a decir que aparentemente la inflación va a estar peor de lo que ellos habían estimado. Entonces pues eso no sería algo bueno. Y dijo prácticamente que irán tomando decisiones cada una de las juntas. Y pues no dijo nada. O sea nada más nos dejó con incertidumbre. Con un poquito de miedo de que se pueden poner peor las cosas en cuanto a la inflación. Pero por otro lado dice la economía está súper fuerte. Los empleos están muy bien. Todo está muy bien. Entonces seguramente no va a necesitar la economía de nuestra ayuda. O sea que rasquense como puedan. Ese al final no fue un buen mensaje. Y pues los mercados otra vez se quedan ahora sí que a la deriva. Viendo hacia dónde los llevará el viento. Por otro lado vemos Fundstart que dice que puede venir un B-Shape Recovery de los mercados. Pues obviamente ya se le van a empezar a decir eso. Entre otras noticias el juego de sandbox de NFT va a meterle 500 millones a un acelerador de metaverso. Pues interesante nota por ahí. Coinbase está cerca de listar Solana de acuerdo a algunas fuentes. Lo cual pues sería una muy buena noticia para Solana y para Coinbase. Charles Hoskinson dice que está esperando mucho un DEX de Cardano. Y no creo que sea ninguno de los que estamos pensando. Sino más bien este DEX de Cardano que se llama Wing Riders. Que yo no había escuchado pero pues bueno hay la información para que estemos al pendiente. El número de direcciones de Cardano ha subido y ya llega a un nuevo máximo de 4 millones. Hace un all time high. Muy bien por ese indicador. Y Bitcoin dice Kathy Woods de ARK Investor dijo que puede estar por ahí el 2030 valiendo un millón y un Ethereum en 180 mil dólares. El presidente de Turquía dio instrucciones para ponerle atención para explorar las criptomonedas. Buenas noticias. Y por otro lado vemos aquí que el presidente de Turquía y el de Rusia ambos hicieron comentarios positivos en cuanto a las criptomonedas el día de ayer. Como se ve el Crypto Fear and Grid de momento está en un 20. Ayer estábamos en 23. Entonces pues no se movió mucho realmente como que lo de la Fed no les interesó mucho. Y el high rate pues parece como quiere seguir subiendo para buscar nuevos all time highs. Vamos a pasar a ver las gráficas. Antes de eso rápidamente una revisada de los DEX de Cardano. Bueno el primero Sunday Swap que ya se lanzó que sabemos que se tarda muchísimo y que no sirve muy bien. 0.79 empezó en 0.11 el jueves pasado hace una semana. Entonces todavía está en un 7x arriba. ADAX que se lanza ahora dentro de 3 días y 3 horas. Vemos que hoy está en 0.82. Subió todavía un poco más. 3.85% en las últimas 24 horas. Vemos que rompe esta resistencia y podría empezar aquí a caminar un poquito más rápido tentativamente. AstroSwap que se lanza en un día y 22 horas. Vemos que también hoy hicieron este tweet. Ya llegaron a 100.000 seguidores en Twitter lo cual es algo bueno. El primer DEX que se puede usar, que realmente se puede usar en Cardano. Con velocidades sin precedente. Con Galaxy Pools que van a hacer staking de uno a uno digamos. Y Farms, Solar Farms que van a ser para poner a trabajar dos monedas. A agregar liquidez con APYs de 350.000% al inicio. Y pues obviamente van a bajar rápidamente o más. Cero Transactions Fees. Va a haber un puente de Cardano que va a ser swaps. Para pasar tus tokens desde billetera de Cardano. Este dijeron que la Nifty es la más segura que va a utilizarse. Y pasarlo directamente a Velas y poder utilizar todo esto. Y nuevas Solar Farms que se van a ir agregando de forma diaria. Y como está el precio. Está en 0.1985. 0.1985.20 dependiendo en el lugar en donde lo vemos. Un 6% en las últimas 24 horas. Y vemos aquí la gráfica que está saliéndose de este pedacito rojo. Necesita romper los 0.22 más o menos para que empiece a caminar. Ya le queda poco tiempo. Un día y 22 horas. Ahora sí vamos a pasar a las gráficas. Vemos aquí el SP500 que el día de ayer estaba llegando aquí a la media móvil de 200 días. Tenemos aquí una línea de tendencia bajista. Que se comenzó a hacer desde que empezó esta tendencia bajista. Y fue rechazado aquí. Por unos minutos estuvo subiendo en el primer comunicado que hizo la FED. Y cuando empezó a hablar Yeron Power. Se fue para abajo. Este vemos que hace un bajo más bajo que este. Pero no más bajo que el anterior que tenían los 4.232. Y el día de hoy está empujando hacia arriba. Así nos vamos a venir aquí a ver rápidamente Velas de 4 horas. Pues vemos que está intentando. Y empieza a encontrarse aquí con algo de resistencia en las medias móviles de 4 horas. Y este seguramente lo vamos a tener que alargar. Este vamos a ver si hace algo así lateralización para tratar de venir a romper. Y ya sea aquí decidir si se va para abajo o algo. Necesita lateralizar un tiempo para empezar a establecer niveles de soporte y resistencia. O bien tener aquí un rally para venir a tocar este punto. Y tal vez encontrarse algún rechazo o bien romper para hacer algún tipo de relief rally. Por otro momento pues se sigue viendo muy similar aquí el SP500. Ponemos que la vela del día de ayer fue rechazada. Termina con un WIG muy grande hacia arriba. La de hoy pareciera como que quiere empujar hacia arriba. Entonces pues vamos a estar observando esto. Que a mí me gustaría más que se quedara un poquito lateral el SP500. Vamos a pasar a ver Bitcoin y vamos a comenzar con esta gráfica. Aquí tenemos el CPR. En donde teníamos esta línea. Estuvimos platicando el día de ayer. 38,700, 38,800. Es donde puede venir el primer rechazo. Porque es el CPR. La línea de CPR que teníamos mensual. La cual también estuvimos platicando cuando estábamos aquí. Que dijimos si lo rompe. Muy seguramente puede ir a tocar la siguiente línea. Por allá a los 31,500. No llegó. Este se quedó en 33 prácticamente. 33,200, 32,800. Y ahora fue a tocarla. Este igual durante la junta de la FED. Y fue rechazado. Está aquí indeciso el mercado. Vemos velas diarias con WIG hacia abajo. WIG ahora hacia arriba. Obviamente todavía le faltan 12 horas para que cierre esta vela. Pero está indeciso aquí. Sería muy importante si cerrara el mes. Que pues ya le faltan 4 días prácticamente. Arriba de los 38. Vamos a decir arriba de los 39,000 dólares. Para redondear. Cerraríamos arriba de este nivel. Y tendríamos oportunidad de una subida. Si cerramos aquí abajo. Puede suceder algo como el mes pasado. El mes pasado vimos como esta línea del CPR. Estuvo haciendo resistencia, 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 resistencia. No pudo. Y terminó el cambio de mes. Puso una línea más abajo incluso. Y nos fuimos a tocar esa línea. Y después pues obviamente la rompimos. Entonces no sería algo muy positivo. Vamos a ver aquí rápidamente esta gráfica. Este en donde vemos como nos fuimos a esta nueva línea que le agregamos. Nos volvemos a meter al Falling Wedge original. Este después de la caída que tuvimos. Le da soporte el Falling Wedge original. Entonces pues vamos a ver si tiene aquí un movimiento Bitcoin. Hacia los 38,500 nuevamente. A tratar de romper un poco más arriba. 39,500 a tratar de romper esta línea del Falling Wedge anterior. Y ver si empieza algún tipo de movimiento al cisto. Obviamente ahorita el sentimiento no es muy positivo. Aunque eso es bueno. También que el sentimiento no sea tan positivo. Para que nos dé una sorpresa. Y nos ayude a tener algún tipo de movimiento hacia arriba. Algo que quería revisar con ustedes es. Este tema de un Relief Rally. Ya que normalmente. Y ahorita no me voy a revisar los mercados bajistas anteriores. Pero por ejemplo aquí cuando tuvimos. En este primer ejemplo una caída. Desde los 64,000, 65,000 hasta los 47.000. Tuvimos un Relief Rally. Que fue rechazado entre el Golden Pocket y el 78.6. Y siguió bajando. Y también este si lo terminamos alargando. Hasta el punto más bajo. Vemos como tuvo aquí otro Relief Rally. Hasta el Golden Pocket. Fue rechazado inicial. Aunque luego lo terminó rompiendo. Y tuvimos un alto más alto. Algo así similar a esto. Como este primer escenario. Normalmente lo vemos cuando pasamos una tendencia bajista. O un mercado bajista. Y ahorita no lo hemos visto. Realmente si hacemos aquí algo similar. Y agarramos de la parte alta hasta el primer intento de rebote. Vemos que se quedó aquí en el segundo nivel FIBO. No llegó hasta acá. Como para que respete eso. Este que normalmente vemos. Y pues hasta ahorita no hemos tenido ningún Relief Rally. ¿Cómo se vería un Relief Rally? Si se llegara a dar. Y si este es el fondo de momento. Entonces estaríamos viendo que podría mover un Relief Rally. El precio de Bitcoin hasta por allá. Los 55 mil, 58 mil, 56 mil dólares. Más o menos por aquí. Y tal vez si tiene un nuevo rechazo. Pues que siga la tendencia bajista. Esto es algo que no hemos tenido. O bien si siguiera bajando Bitcoin. Y vamos a pensar que hace aquí un fondo. Igual como el que ya teníamos. O el que hizo acá en mayo. En los 28 mil, 900. Entonces el Relief Rally se podría mover. Hacia los 54, 55 mil dólares. Y después tomar una decisión en el mercado. Si rompe. Y nos vamos más para arriba. Hacemos un nuevo alto. O si tenemos algún rechazo. Y seguimos para abajo. Pero no ha llegado este Relief Rally. Y me pregunto. Si ahorita que la Fed dijo. Pues nos vemos en marzo. Y en marzo les decimos qué pasa. Si abra las puertas para que en febrero tengamos. Para que en febrero tengamos un Relief Rally. Imagínate que tuvimos aquí una subida. Y en marzo ya que llegue la Junta de la Fed. Nos den malas noticias y nos vayamos para abajo. O nos den buenas noticias. Y rompamos y nos vayamos para arriba. Es una posibilidad entre muchas. Pero dada la situación que tenemos cayendo, cayendo, cayendo. Prácticamente desde el 10 de noviembre hasta ahorita. Si medimos de aquí para acá. Pues hemos caído prácticamente 81 días. Un 51% sin ninguna subida. Sin ningún intento. Sin ningún Relief Rally. Me hace preguntarme si lo podemos esperar. O lo podemos poner en las cartas. Rápidamente revisamos velas semanales en el BLX. Y recordamos que hemos estado revisando ya desde hace. Pues prácticamente desde por allá de marzo del año pasado. Este escenario en el que tenemos aquí un doble o triple rebote. La media móvil de 50. Y cuando la terminamos rompiendo después de una subida. Nos vamos hasta la media móvil de 200 días. Lo tuvimos por aquí. Lo tuvimos por acá también. Triple rebote. Nos damos para abajo. Luego aquí tenemos un doble rebote. Y vamos a probar la media móvil de 200 días. Aquí tenemos un triple rebote. Y pues digamos que la teoría. Si se vuelve a repetir. Nos indicaría que podemos ir a buscar dentro de unos 4, 5, 6 meses. La media móvil de 200 días. Tal vez por allá de los 22, 23, 28 mil dólares. Esto pues vamos a ver cómo se sigue moviendo. Esta media móvil de 200 días. Ese escenario para tenerlo en cuenta. Para que no sean puras cosas negativas. Vamos aquí en velas de dos semanas. Esto nos podría dar un cambio en la tendencia. El estocástico en velas de dos semanas. Si tenemos en las próximas, no sé, 2, 3 semanas o 4 semanas. No lo vean porque es de dos semanas. Un cruce positivo. Nos podría traer algo de momentum hacia arriba. Y regresando con la negatividad. Este pues también habíamos visto esta gráfica en velas mensuales. Hace algunos días. Y en las ocasiones, en las pocas ocasiones. Que ha roto nada más dos veces, tres veces en la historia. Que ha roto la media móvil de 21 meses. Nos habíamos ido a probarla de 50 meses. Y hemos encontrado soporte una vez, dos veces. Aquí tuvimos, este fue solamente un mes de bajada y subida rápidamente. Con el crash de marzo del 2020. Y ahora estamos aquí probando la media móvil de 21 meses. Que si la rompiéramos y hacemos lo mismo que hemos hecho por acá. Pues es lo que hemos estado platicando, ¿no? Unos 4 o 6 meses de bajada. A ir a tocar la media móvil de 50 meses. Que de momento está por allá a los 19 mil dólares. Y obviamente va a seguir subiendo poco a poquito. Así que pues esos escenarios les quería mostrar el día de hoy, amigos. Y vamos a pasar a la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Esto fue el video del día de ayer. Que tuvo unos 274 comentarios. De los cuales son 202 comentarios únicos. Mucha suerte a todos ustedes. Que gane el mejor. Y vamos a ver en esta ocasión. Que ganó Samuel al año. Que dice, gracias por tu análisis diario. Muy buen trabajo. Gracias Samuel. Espero que te pongas mañana. Antes de que veas el próximo video. Y a todos los demás. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos al rato en el video de las altcoins. Bye, bye.